¿Qué es la neutralidad de la red? La Electronic Frontier Foundation dice que la neutralidad de la red, esta idea de que los proveedores ISP deben tratar todos los datos que viajan a través de sus redes de manera justa, sin discriminación indebida a favor de aplicaciones, sitios o servicios de particulares, es un principio que debe mantenerse para proteger el futuro de nuestra red abierta. De conformidad a la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, es obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir alineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red, mismos que deben proteger la neutralidad de la red, respetando los principios que la propia ley señala en su artículo 145 que dice que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deben sujetarse alineamientos de carácter general que al efecto emita el Instituto de conformidad a las siguientes reglas, libre elección, no discriminación, privacidad, gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura. A su vez, el artículo 146 de esta ley establece que los concesionarios y autorizados deben prestar el servicio de acceso a Internet respetando la capacidad, la velocidad, calidad contratada por el usuario con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así como los servicios que provean a través de Internet. Durante más de cinco años, esta obligación se le olvidó al IFT y no fue sino hasta diciembre del año pasado que publicó unos anteproyectos con lineamientos de esta naturaleza, a los cuales deben sujetarse los concesionarios autorizados que prestan el servicio de acceso a Internet. Este documento se ha sometido a consulta pública hasta el 6 de marzo del 2020. Dichos lineamientos propuestos por el Instituto contienen puntos que ponen en peligro seriamente la neutralidad de la red. Por ejemplo, el artículo 5 dice que los prestadores de servicios de Internet pueden implementar de manera temporal políticas de gestión de tráfico y administración de la red que resulten en la limitación, degradación, restricción, discriminación, obstrucción, interferencia, filtrado o bloqueo del acceso a contenidos, aplicaciones o servicios de los usuarios únicamente en aquellos casos en que se presente alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, emergencia o seguridad nacional o a petición expresa de la autoridad competente. Por su parte, el artículo 7 prevé que los prestadores pueden poner a disposición de los usuarios servicios diferenciados mismos que pueden considerar la posibilidad de auspiciar el costo generado por usuarios finales a partir del momento del consumo de contenidos o aplicaciones o servicios. De acuerdo a R3D, los lineamientos propuestos por el IFT amenazan gravemente la neutralidad de la red, la privacidad y la libertad y la apertura en Internet. Sus principales riesgos son la censura, priorización pagada, invasión de la privacidad, insuficiencia de transparencia y monitoreo de cumplimiento. Por si todo lo anterior no fuera poco, esta semana nos enteramos que Morena propone regular el Internet para crear una ciberdefensa nacional. El diputado por Morena, Javier Sáenz Narváez, señaló que presentará dos iniciativas para desarrollar en primer lugar un modelo de seguridad en Internet para proteger la información de las instituciones gubernamentales y para ello mencionó que el tema de la ciberseguridad debe ser elevado a rango constitucional para proteger a la sociedad mexicana. Como segundo punto, manifestó que se debe crear el concepto de ciberdefensa en el que la intervención de las instituciones del Estado, como la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, serán una prioridad. Queridos amigos, hay que estar muy atentos a estos temas, pues cualquier intención del gobierno por regular la red, por bien intencionada que sea, puede traer consecuencias fatales para preservar una Internet abierta, justa y competitiva para todos los usuarios. Recuerden, es importante tomar en cuenta que a veces los legisladores están mal asesorados, a veces quienes generan estos tipos de políticas o alineamientos no tienen la asesoría adecuada, por ello es importante participar en estas consultas públicas, acercarse a los legisladores, acercarse a los reguladores para dotarlos de información y sobre todo desde la óptica, desde la cual los usuarios vemos estas reformas que pueden traer ciertos riesgos de manera importante a la neutralidad de la red. Mi nombre es Joel Gómez, su abogado digital. Nos vemos la próxima semana.